Nos encontramos con los amigos de Superclass ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos aquí en Tehuacán Puebla Y nos encontramos con los amigos de Superclass Aquí andamos, aquí están los compañeros Y por aquí andan Vaya, vaya, saludos mi hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos y vamos a hacerles algunas preguntas Para conocer un poquito más de aquí, de lo que andan haciendo Y vamos para allá a ver ¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos con la sección percusiva de Superclass Hola que tal, mi nombre es César Cervantes Velarde, percusionista de Jorge Dominguez y su grupo Superclass Contentos porque esta noche nos llevamos el cariño y el aplauso Y todas esas muestras de cariño del público aquí en San Nicolás En este Carnaval 2022 Saludando a grandes amigos para ti mi Luis Bajista de Reyes Clan Y también para ti mi Pacheco, gran amigo Que sigan los éxitos mi Luis Claro, claro Que siempre atento en lo que están haciendo, lo que están haciendo en música Y pues que sigan los éxitos Dios los bendiga mucho en esta carrera Que es tan difícil para nosotros los músicos Después de esta pandemia que nos pegó con todo Sí, claro, claro Y la verdad nos da gusto que estén aquí por Tehuaján El público la verdad estuvo bien O sea, los recibió con los brazos abiertos Y ustedes respondieron Estaba en la parte de abajo escuchando todo el show Y daba una calidad muy buena Todos muy acoplados, bien amarrados A pesar de que estuvo esta pandemia Se nota que no afectó en nada Porque ustedes ahora sí que bien amarrados Pues 26 años ya en la agrupación Mi querido Luis Ya con el señor Jorge Domínguez Hay compañeros que llevan 30 años Como es Rubén León en la batería Zenón Nahuatlato en la trompeta Roberto Delgado en el bajo, 27 años Y es lo que la base se escucha un poquito acoplada Muchos años tocando juntos Muchos discos grabados Y pues bendito Dios Contentos por reencontrarnos nuevamente con el público de Tehuacán Pues muchas gracias, muchas gracias mi Luis Muchas gracias mi Pacheco Que sigan los éxitos Esperamos volvernos a saludar Que sigan los éxitos Un saludo a toda la bandota ya de Reyes ¡Lago! Vaya, vaya Y ya se fue, no volverá No se volví Era tan linda, tan pequeña Sus ojos colocados Requisito fue, no volverá No en tu reyes No, no, no se volví No en tu reyes No, no en tu reyes No te volví Bien tu reyes Saludos para mis amigos de los Reyes Clan Su amigo Jorge Dominguez del Grupo Superclass Muchas bendiciones y siempre pa'lante ¿Qué tal? Yo soy Roberto Delgado, bajista de Grupo Superclass Es un placer para mí y para toda la agrupación estar aquí en Tehuacán Donde la gente nos ha recibido con mucho calor humano Y se ha entregado mucho con nuestras canciones Y pues nosotros nos sentimos también de esa forma muy agradable con el público Ah, qué bueno que así nos ocurren ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Félix Montiel, tecladista de Superclass Igual agradecido a toda la gente que nos acompaña Todos los eventos que hemos estado Un saludo para todos